No puedo creer, un evento tan lindo que haya terminado así, lo que hizo Paula fue horrible. Antonio tampoco estuvo bien, vi cuando se subió al escenario a incentivar a Paula y ni siquiera se disculpó. Bueno, es cierto, los Gutiérrez estuvieron muy mal, pero ustedes tampoco estuvieron bien. ¿Por qué le tiraste el jugo a Paula, May? Ay, fila, no sé, no sé, no pude controlar, fue un impulso cuando Villa había hecho. No puedo soportar que se metan con mis hijas, es eso. Parece que no fue la única que no pudo controlarse. Yo vi cuando le tiraste el celular a Alex al agua. ¿En serio lo hiciste? ¿Por qué? Bueno, yo tampoco me pude controlar, estaba ahí grabando como si fuera un espectáculo. Oh, ay, fila. Mejor no siga mis pasos, no soy un buen ejemplo. ¿Qué forma es? Yo no sé qué habría hecho en tu lugar. Perdón, perdón, arruiné todo. Estabas tan hermosa, cantaste tan lindo ahí, radiante, arriba del escenario. Perdón que todo haya terminado así. No, lo importante es que nadie salió ilustimado. Encima yo fui muy grosera con un chico que se acercó y intentó ayudarnos. ¿Quién era? Tiago. ¿Tiago? Sí, es del veneno de la residencia, donde vive Manuel. Ni los nombres a Manuel. No me gustó nada lo que hizo. ¿Por qué decís eso? No tiene nada que ver con lo que pasó. Pero no escuchaste cómo defendió a su tío. Quedó muy claro de qué lado está. ¿Hola?